Las fuerzas de defensa de Israel han matado en la franja de Gaza al actual líder de Hamas, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2024, que dejaron unos 1.200 muertos y alrededor de 250 secuestrados, según han confirmado las fuerzas de defensa. El portavoz de las FDI y los portavoces del Shin Bet confirman que al final de una cacería que se llevó a cabo durante aproximadamente un año, anoche fuerzas de las FDI del Comando Sur mataron al líder de la organización terrorista Hamas, activa en el sur de la franja de Gaza, han confirmado las fuerzas de defensa a través de la red social X. Inicialmente, las FDI y el Shin Bet habían informado de la muerte de tres terroristas en una operación en Gaza y de una investigación para determinar si uno de ellos era Singuar, sin apenas entrar en detalles más allá de aclarar que no había ningún rey en la zona. Singuar se había convertido en uno de los principales objetivos israelíes de Israel durante el último año, especialmente después de su ascenso el pasado mes de agosto al frente de la organización. Considerado uno de los fundadores del brazo militar de Hamas, Singuar permaneció preso en Israel desde 1989 hasta el año 2011, cuando fue liberado dentro de un canje pactado para lograr la entrega del soldado israelí, Jilash Alit.